Música Esta es la misma comisaría en el distrito decimo octavo. Cabe destacar que estas casas de campaña fueron instaladas hace unas semanas cuando las temperaturas bajaron considerablemente con la llegada de otoño. Y bueno, ya pueden ver, hay colchonetas, las personas han recibido donaciones de maletas para cargar las pertenencias que han logrado acumular gracias a otras donaciones. Y bueno, así estamos en varias comisarías de la ciudad de Chicago. Ustedes estaban viendo en sus pantallas unas imágenes que nos ha compartido la dominicana Bianca Luciano, con quien vamos a conversar en estos momentos, precisamente de dominicanos. Ustedes han escuchado en los últimos meses todo el tema de la vuelta por México y que la gente, y sobre todo de aquí de República Dominicana, se ha ido mucha gente. El tema de la migración en los Estados Unidos, pues, ha tomado las principalías en los titulares, tanto a nivel nacional como internacional. Y justamente de este fenómeno migratorio, de esta situación que viven los dominicanos y otros ciudadanos venezolanos, salvadoreños, de diferentes nacionalidades que han decidido ir a Estados Unidos por el que llamamos el sueño americano, en la práctica resulta ser una situación de vida que es bastante compleja. Por eso, damos las gracias a Bianca por estar con nosotros en la mañana de hoy. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por este espacio. Bianca, nos comentabas de esto que has estado viendo, has escuchado tú como escritora, autora, que ya en este espacio hemos hablado contigo en otro momento, precisamente de lo que se está viviendo en Estados Unidos. Cuéntanos tú que estás allá, que conoces esta situación, de qué se trata y qué es lo que te está preocupando. Bueno, yo resido en la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, y en los últimos meses se ha visto algo sin precedentes, y es que la ciudad ha recibido más de 18 mil migrantes por aviones y por autobuses que vienen principalmente desde el estado de Texas, a petición del gobernador Greg Abbott. Y este flujo masivo de migrantes ha provocado que el sistema de refugio colapse, al punto tal de que ahora mismo hay más de 3 mil migrantes que todavía no tienen refugio, y la ciudad ha tenido que recurrir a mantenerlos en aeropuertos o en estaciones policiales a través de toda la ciudad. Yo ahora mismo estoy trabajando como voluntaria en una sala de tarea, y hay niños que me informan que en algunos refugios sí hay dominicanos. Yo la semana pasada estuve visitando tres comisarías, tres estaciones policiales, indagando a los migrantes acerca de la presencia dominicana. Me decían que en las comisarías, por lo menos en esas tres, no hay, pero que en refugios sí, me lo han dicho de varias fuentes. Y bueno, esto ha creado una situación muy tensa en la ciudad, tanto por parte de los migrantes que dicen nunca haber esperado vivir bajo estas condiciones, pero también por parte de los residentes, pues ellos se quejan de ruido, de basura, de desorden, pero también de narcotráfico, y se habla incluso de tráfico sexual. Y bueno, Chicago tiene cierta reputación por la tasa de crímenes violentos y por las gangas, y en varias reuniones residentes han expresado que tomarán medidas por sus propias manos, lo cual no se ha hecho esperar. Solamente la semana pasada hubo dos incidentes públicos, uno en el que dos estudiantes de high school, solicitantes de asilo, fueron atacados al salir de clase, no solo por parte de compañeros, sino también por adultos. El incidente fue grabado por testigos, y una de las madres expresó que presentara cargos en contra de algunos de los jóvenes que fueron reconocidos. Y el otro incidente fue en una estación de policía, donde un jeep pasó con cuatro personas adentro y comenzó a disparar a todo el que estaba ahí, hiriendo a una madre que tenía a su bebé en sus brazos, a otro joven venezolano, y hay cuatro policías que también resultaron heridos en el incidente, tres de ellos de manera, en estado de gravedad. O sea, estamos hablando de esos migrantes, incluidos dominicanos, que están en los Estados Unidos, que es, en algunos casos... Visto que lo han enviado a la propia residencia de la vicepresidenta Kamala Harris. Entonces, a estos migrantes, aparte de enfrentar esta situación, ¿están siendo víctimas de violencia y abusos? Sí, y las confrontaciones no son solamente con los residentes locales, también son con los latinos. Pues, por ejemplo, aquí en Chicago hay un barrio que se llama Pilsen, donde hay una gran presencia mexicana, y la posición de varias personas es, bueno, yo tengo décadas en este país, y no he podido conseguir un permiso de trabajo, ¿por qué se le está haciendo tan fácil a ellos que acaban de llegar? Entonces, es una situación muy tensa. En Chicago, en el invierno, las temperaturas pueden llegar a sentirse hasta menos 20 grados Celsius, lo cual es algo que implica hasta riesgo para personas que estén expuestas por muchas horas, y los indigentes locales no tendrán dónde ir, porque los refugios ahora mismo están llenos. Entonces, hay mucha confrontación, hay mucho descontento, y es una situación que no se le ha resolución en el corto plazo. ¿Cuál es el llamado que quisieras hacer precisamente a muchos dominicanos que hemos visto, que han ido, porque estas personas son parte de ellas los que se han sumado a lo que todos conocemos como la vuelta, la vuelta por México, la vuelta hacia los Estados Unidos, y que muchos dominicanos van y creen que van a encontrar, digamos, dinero en la calle, como es lo que se nos ha vendido, que la mejor vida, que todo está muy fácil y mucho acceso en los Estados Unidos en este momento. No todo lo que brilla es oro. Y a pesar de que el proceso de asilo está supuesto a durar hasta 180 días, luego de que la petición ha sido depositada, mucha gente es un proyecto que dura años en el proceso, porque van a otros países para trabajar y recolectar el dinero que usarán en el viaje. Entonces, si ven una foto de alguien que lo hizo y que aparenta que le ha ido bien, esa no es toda la historia. Y ahora mismo hay mucha gente que expresa arrepentirse de haber comenzado el viaje. Precisamente hablas de que estás acompañando a niños y a jóvenes después de la escuela, en un programa de la escuela. Y muchas de estas personas, algunos dominicanos, de hecho, han ido diciendo que van a solicitar asilo, pero sabemos que hay un procedimiento para tales casos y también hay unos requisitos. ¿Qué está pasando con estos dominicanos que precisamente van o fueron a los Estados Unidos bajo este supuesto? Bueno, ahora mismo todos con los que he tenido contacto son de otras nacionalidades. No he podido tener contacto con dominicanos. Muchos de estos niños son constantemente trasladados, porque son trasladados a medida que los padres consiguen refugio, pero no todas las peticiones son aceptadas, porque ya como dijiste, Obla, hay que demostrar, hay que cumplir con ciertos requisitos, que la verdad está todo el mundo realmente corriendo de un peligro inminente. Yo no lo sé. Y por eso también quisiera hacer un llamado. Si eres dominicano, viniste por la frontera y estás en Chicago, y viniste en los últimos 14 meses, a mí me gustaría hablar contigo para escuchar tu historia de primera mano desde la perspectiva de un compatriota. Ya. Bueno, Bianca, es un trabajo muy importante este que estás haciendo y el llamado sobre todo a los dominicanos y a los migrantes que se encuentran en estos momentos en Estados Unidos, que la mayoría o una gran parte están a la intemperie, ¿verdad que sí? De los 18,000 que han llegado a Chicago, hay 3,000 que están en el aeropuerto esperando por ser ubicados o en casas de campaña. Incluso mucha gente se preguntaba cuál es el plan. Bueno, aparentemente el plan es hacer unos campamentos de casa de campañas comunales que serán distribuidos alrededor de la ciudad. Y bueno, es una solución que realmente no trae buenas noticias para ninguna de las partes. Claro, porque hay un tema y en el caso de que tengamos niños y menores de edad están expuestos a abuso, están expuestos a violaciones, expuestos a diferentes situaciones porque no hay una forma, digamos, de tener mucho control en este tipo de casos. Exacto, ya se está rumorando de reclutamiento para gangas a plena luz del día. Hubo un caso abierto ya que un oficial puso una querella de que había otros oficiales aprovechándose de personas en estado de vulnerabilidad y decía que había una menor de edad que había salido embarazada de este acto, pero el caso fue cerrado porque nadie vino a poner una querella formal. Y sí, se están viendo varios retos que yo estoy segura que no era parte de lo que muchos migrantes tenían en su horizonte. De verdad que sí y esperamos volver a tener otra conversación contigo porque este tema es sumamente importante, sobre todo por la vulnerabilidad y los riesgos a los que se exponen las personas bajo estas condiciones. Permanecemos atentos, muchas gracias por compartirnos estas imágenes y hacer el llamado de atención a la sociedad y a los dominicanos, que la gente piensa, señores, en emigrar sin pensar las consecuencias, creyendo que todo es color de rosa, pero la realidad es muy, es muy diferente. Señor director, hacemos una brevísima pausa. Al regreso entonces continuamos con más.